Música Había bastantes problemas de bache ya que era tierra Antes solo era hoyo Sufrimos años, calles pésimas en mal estado Y hoy disfrutamos de este pavimento Música Gracias a la gestión de la Presidenta Xiomara Este proyecto nos ha beneficiado de una gran manera Tanto en salud, en ahorro de tiempo Ha levantado bastante el comercio Ahora el comercio pues se ha disparado Música Con corazón de mujer si se cumplía Y aquí está Xiomara cumpliéndole a todo nuestro país Música Este es un sueño hecho realidad Porque pasaron gobiernos, gobiernos y decían Mañana pavimentamos, mañana pavimentamos Y viene la Presidenta Xiomara Castro Y en sus dos años de Presidenta Aprobó y gestionó y construyó el pavimento Hacia la zona del Patuja Música 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 Música